de Twitch de SK Vivero en vivo siendo casi las 10 de la mañana desde la fría y algo gris ciudad de Lima pero atento a todos los comentarios, a todos los que ustedes nos vayan a ir comentando a través de la plataforma de Twitch Muy bien, lo primero el día de hoy tenemos un video muy interesante, vamos a recorrer en realidad es un video, ustedes ya pueden ir viendo en el pantallazo del Jardín Botánico de Missouri realizaron un tour virtual como ellos les suelen denominar el 12 de abril de este año donde justo nos muestra la floración completa de los tulipanes que tuvieron en ese momento que no es hace mucho en realidad, es interesante lo que vamos a ver como prácticamente es bonito el camino, es bonito el poder apreciar estas cosas que nos brindan la naturaleza de uno u otro modo a ver déjeme acomodar un poco el tema de las configuraciones para que lo podamos ver sin ningún problema creo que estamos allí, como siempre agradecemos pues al creador o a la persona que subió el contenido en este caso pues es el mismo Jardín Botánico de Missouri con 5.280 suscriptores al día de hoy ojo y este video se estrenó el 12 de abril del 2022 tiene hasta el momento 950 vistas en donde básicamente pues nos muestran o nos van a mostrar pues alrededor de un paseo por el jardín y van a mostrar los tulipanes, lisiantus, narcisos, magnolias, etcétera, etcétera así que vamos a ver de qué se trata, cómo es que lo presentan ellos es algo interesante, a ver si es que podemos rescatar algunas cosas del video de todas maneras por ejemplo en el solamente hecho de ver lo que ustedes están en el fondo de los dos encargados del Jardín Botánico de Missouri pues es un show el poder tener por lo menos aquí en mi país Perú es tener esa cantidad de bulbo de tulipanes bajo esa predisposición, bajo esa predisposición en un espacio de aproximadamente yo calculo unos 100 metros cuadrados que es lo que tienen ahí en suma total pues es un poquito complicado de lograr, no difícil pero complicado y carito por decirlo así es un poco caro pero vamos a ver, a ver en todo caso yo ya voy dando por inicio el video es un video que dura aproximadamente 39 minutos, 38.28 para ser exacto y vamos comentando, vamos preparando si es que observamos algo, si es que notamos algo que tal vez podamos rescatar un poquito más de información, a ver recuerden estamos en vivo siendo las 10 y 2 de la mañana hora Perú, a ver obviamente voy a, lo he traducido o está traducido al español obviamente mi público mayoritario es español así que vamos a ir analizando si hay alguna palabra como suele suceder en este tipo de situaciones cuando hay una traducción literal pues hay unas palabras que no coinciden así que lo vamos a ir acomodando poco a poco ya jardín formal se refiere a un estilo de jardín que hay ya en otro video anterior también hablamos de manera muy ligera me parece que el video de orquídeas cuando nos presentaron el jardín botánico de jardines de México también un estilo de jardín el jardín formal tiene ciertas características ok, que es básicamente cuadrado, o sea, ser muy exacto, muy preciso muy parametrado, no es tan libre como el estilo inglés ok, pero este jardín, a eso se refiere con jardín formal es un estilo de jardín propiamente dicho ya, no quiere decir que todo el jardín está descansando no es que esté en la cama, como dice ahí la traducción literal o sea, si bien es cierto pueden estar un poquito en un clima un poquito frío, por decirlo así no quiere decir que no hay flores no hay muy pocas palabras, hay oportunidad de ver flores que es lo que nos van a mostrar el día de hoy como dice ahí, quédense con nosotros y les vamos a mostrar todo lo que puede haber a ver Cristina Cassidy ok, voltean las cámaras ah, ok ok, ok voy entendiendo que este tipo de jardín botánico ok, tiene aperturada ciertas áreas de acuerdo a ciertas estaciones es la primera conclusión que ya podemos ir sacando del video o lo que nos comenta la señorita es su nombre, Cristina ya de que hay, en este caso pues la temporada de los bulbos que normalmente siempre requiere una época fría o durante el frío para poder florecer pues está abierta al público ¿no? así que ah, ok es temporal son exhibiciones temporales lo que ellos nos muestran tulipanes rosa con un splash ligero blanco con una paleta amplia de colores pero básicamente predominante en la base de rojo ¿no? rojo rosado rojo a la tendencia clara o tipo granates con mezclas de blanco que es lo que nos está mostrando en estos momentos ah, ok ya, dentro de los tulipanes hay diversas por decirlas y variedades ¿no? por eso es que mencionó el tulipán doble tulipán doble básicamente es porque tiene la cantidad de pétalos es mayor a diferencia del tulipán que nosotros tenemos en mente que es el que se encuentra al fondo este primero a ver, vamos a retroceder un poco estos son los clásicos que todos conocemos que todos hemos visto alguna vez en alguna en alguna fiesta en alguna celebración en alguna florería o en algún regalo en sí ¿no? pero vamos a ir viendo durante el video ok probablemente diversas opciones o diversas variedades de tulipanes ¿no? el pan doble se nota es un tulipán relleno diríamos por acá tal vez algo así tiene muchas camas de esos camas entiéndase por macizos ¿ok? a la verdad de macizos de una estructura de un ambiente el cual nosotros disponemos para lo que significa pues plantas ¿no? macizos rosas un complejo un espacio exclusivamente rosas ¿no? aquí macizo de pues tulipanes o camas como le llaman ellos o bajo la traducción literaria pero lo traduciendo un poquito al español de uso hortícola sería así ajá exacto exacto a eso me refería esa es perfecta 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 comparación que hace este a ver ¿cómo se llama? el tulipán clásico lo que estamos viendo en este momento una capa única de pétalos ahí más de una capa o sea prácticamente doblen ¿cuántos pétalos habrá? la verdad será para contar se ven rellenos pomposos eso es es bonito debe ser bonito no es muy común verlos por acá por Perú ok Es la característica de... Ajá, cerezos dobles. Ahorita lo que nos van a mostrar, pues prácticamente son flores que valen en redundancia, cuya floración principal es en invierno. Ya, tulipanes, narcisos, bueno, algo me parece que magnolias también nos va a mostrar algo, nos están adelantando. Ahora, están viendo el estilo formal del jardín, cuadrado, exacto, preciso, simétrico, si cabe la palabra, limpio, pulcro, ¿no? Predominante de una especie, predominante en este caso, pues el espacio que estamos viendo, tulipanes bajo un mismo tono de coloración, ¿no? Un tono rosa, un tono con sus variantes degradantes, tanto para la izquierda o para la derecha dentro del círculo cromático, pero basándose en ese tono, ¿no? Obviamente, los tulipanes son favoritos en esta. Es más, quiero que vean ahorita, acabo de detectar algo. Ah, miren, lunes, jardín botánico cerrado, ya saben, si tienen oportunidad de ir para allá, no vayan. Ok, lunes está cerrado, abren, pero aquí ya vi tres personas que están haciendo algo muy interesante, lo vamos a comentar en su momento. Exacto, exacto, eso es justo lo que nos menciona casi la presencia de los pintores aquí. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres, un visitante probablemente que esté en su momento de relajo, de relax, porque justamente uno de los objetivos de las áreas verdes, pues, es brindar esa tranquilidad, ¿no? O estar dentro de, sentirse dentro de la naturaleza y más si tienes, pues, un pequeño show de tulipanes en el frente. Creo que es un pequeño lujo que muchas, muy pocas personas se pueden dar, muy pocas. Exacto, familias, niños, como menciona ahí, ¿no? Tomándose fotos. Ah, ok. Ok, ok, ellos se basan bastante en el tema de pronóstico, es decir, si tú quieres ir a un lugar, ok, chequea en Google o en alguna aplicación que me imagino debe haber bastantes por ahí, en esos países, Estados Unidos, este, poder ver, ah, ok, el clima, tal, 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 está bien, está mal, etcétera, etcétera. Así que ve, aquí, miren, aquí creo que nos va a dar, va a dar la oportunidad de mantener, ven, las acuarelas aquí en la base de la señorita, a la señora, sí, parece que señora, la base en las acuarelas y pintando, ¿no? No sé si podrán mostrar luego su trabajo, pero bueno, vamos a ver. Tienen buen estabilizador de cámara, nos permite ver eso. Miren la combinación de colores de las plantas ahí en el fondo. Diafresco para ellos, así que, bueno, para ellos eso es fresco, ok, hay que quedarnos con esa definición, es un buen día, ¿no? Pensamientos clásicas, flores de estación, en el suelo, en la base de la misma, ¿no? Se encuentran. Me parece que sí, no logro distinguir bien. Definitivamente, pues, el tema del arte, de la predisposición, cómo es que colocan las plantas, ¿no? Buscando los niveles. Es parte de lo que nosotros llamamos la horticultura ornamental, ¿no? Narcisos. También son otras plantas que requieren un tema de frío, muy similar al tulipán. Ah, ok. Lo que ellos han hecho, lo que están viendo, es básicamente una programación de floración. Es lo que ellos están mencionando dentro de todo. El hecho de tener, por ejemplo, esas hierbas rastreras, o cubrezuelos, como deseamos llamarlos. Primero, para que florezcan, y luego que pase a la siguiente etapa, que son los narcisos, los que estamos viendo de flores amarillas en la parte final. Pues, para que tengan continuidad, ¿no? O sea, primero estas florecen, luego esta, o sea, es programar el tema de la floración. Programar, ¿sabes qué? Con fines, básicamente, visuales, o de relajo, si es que cabe la palabra. Y, dentro de todo, pues, ¿no? También para fines económicos, para que se pueda mantener el círculo, ¿no? Ok, ok. Estamos viendo árboles de más de 160 años. Ok. Es por eso que hay algunas de las cosas que ustedes van a observar que son, se notan muy antiguas. Muy antiguas, porque el Jardín Botánico tiene, bueno, están viendo que es una institución como tal dentro del país. Así que, es una opción. ¿Qué? A ver, another tree. Bloom, bloom, flores. Pero, notece la estructura de los jardines como tal. Ah, una floración muy pequeña. Todavía no están abiertos, claro. Cornejos. Cornejos. Vamos a buscar, desde luego, la traducción de esa especie para tener más exacto. Otra zona de tulipanes, ¿no? Ah, miren. Ahí, ahí. Ahí vamos a parar un poco el video. Se nota un poco el tema de la floración. Quiero que vean este. Este botón floral nos dice mucho. Lo mismo los de acá, los de acá. Han sido sembrados, o sea, prácticamente en distintos momentos. Justamente por la intención de que tengas en un momento, digamos, la floración rosa que vimos al inicio de esas tonalidades. En otro momento tengan estas predispuestas para otro tipo de show. Y probablemente haya lugares donde tengan, pues, todavía recién saliendo el capullo floral. Para que tengan en otro momento, ¿no? Eso es básicamente programar. Cuando programas el tema de la floración es, como le digo, para que tengas distintas estaciones, distintos momentos de floración. ¿No? Para que no se llene de todo un momento. En un punto. Está más sombreado, exacto. Está más sombreado, exacto. ¿Cuánto influye el tema de la sombra, de la luz en el tulipán? Y lo demuestra ahí muy bien al comentar de que, claro, es un lugar que tiene bajo sombra, bajo... Al parecer hay árboles al costado que, de una u otra manera, pues, reducen un poco la temperatura un poquito. O sea, cuando hay sombra hay un poquito menos de temperatura. ¿Y qué es lo que hace? Alargas o haces más distante el tema de la floración dentro de todo esto, ¿no? Así que, por eso también puede ser, ¿no? ¿Qué más nos comenta? Ahí está. Cornejo, eso vamos a buscarlo luego. ¿Qué especie es? La verdad que no he logrado identificarla así como está. Todavía no están completamente esforrecidos, exacto. Claro. Ah, mira qué bonito. Parche, 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 entiéndase, un espacio, ¿no? O un, 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 un pequeño ambiente, un display. Así que quiero ser más especial en cuanto al tema, utilizando algunos nombres en cuanto a lo que significa orquídeas. Pero, ah, y algo, el smell, el tema del aroma, eh, que es muy importante. En el caso, bueno, los tulipanes, muchos de ellos no tienen aroma, no lo tienen. Solamente se han ido por la onda o por el tema del, de las formas y colores, ¿no? Pero no tanto por el aroma, pero parece que ahí, sí. No, pero... Distintas variedades. Nuevamente, distintas variedades. Hay por lo menos tres, cuatro. No, y se notan no solamente por el tamaño. Copa grande, ok. Ah, ok, ok, ok. Son más cerrados, ¿no? Son más cerrados, ¿no? De los pétalos, de los cépalos, cantidad de flores, diferenciaciones que hay entre una u otra variedad. En este caso, pues, el tema de los narcisos, ¿no? Interesante, interesante. Especies pequeñas, exacto, pero nuevamente son bulbos de frío. Es que cuando uno lo ve desde el punto de vista de... ...de apreciación visual, pues, definitivamente es un lujo. Claro, como les comento, es ideal siempre visitar jardines botánicos en distintos momentos del año, ¿no? Porque, como pueden ver, pues, o como nos comentan la señorita Cristina, que hay época de floraciones en distintos momentos. Inicio de primavera, ahorita en medio invierno que están... ...los lirios que básicamente son en momentos de primaveras, etcétera, etcétera, ¿no? Así que... Ok. Es básicamente lo que nos comentan, ¿no? De que siempre traten de visitar el jardín botánico en diversos momentos. Puede ser, pues, ahora que están en plena floración los bulbos de frío, ¿no? Están mencionando narcisos, tulipantes. Podrá... Probablemente nos muestran jacintos también, que yo pienso que sí hay. Y en otro momento nos muestran, pues, en otro momento del año, prácticamente, otras especies con cuya... Es que ellos basan bastante su información o las temporadas en base a la floración de las plantas, de las... Claro, ¿no? Esta es la mejor época de floración de tal. Esta es la mejor época de floración de tal, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Esta es la mejor época de ver el jardín, que es una relativamente nueva y tal, tal vez tres o cuatro años, cuando se fue plantado. Ok. Nótese el diseño limpio. Ojo, limpio. Hola, Clarence. Bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Es Clarence, uno de nuestros guardias de seguridad en Tocantin. Otro espacio dedicado para... ...denúfares. ...denúfares. Obviamente. Obviamente. Claro, dentro de todas especies quienes van a resaltar, pues, son los nenúfares por el tema de la floración, ¿no? Y si se dan cuenta, es muy distinta a lo que hemos visto hace algunos momentos, ¿no? Otro tipo de Narciso, otra variedad, si es que cabe la palabra mencionar. Arce japonés. Interesante. Claro, es un jardín botánico, tienes que tener diversas especies como para poder llevar ese título. Y luego, a ver, ¿qué más encontramos? Ah, esta, ¿cómo se llama? Winterhazel. Ah. Sí, es de floración amarilla y constante la cantidad... Nuevamente, plantas inviernos. Es de floración amarilla y constante la cantidad de flores amarillas que tiene. Ese es otro... Voy a buscar el nombre, voy a buscar el nombre. Ok. Wow. La cantidad de... ...de diversas... ...bulbosas en general, ok. Que puede uno disponer en base al tema de la temperatura. Ok. Son bulbosas de frío. Bulbosas de frío en general. ¿Cuánto costará la entrada? A ver, vamos a averiguarlo luego. Supongo que por acá debe estar su página web, ¿no? Parece que no. Bueno, sigamos caminando con ellos. Y vamos descubriendo. Algo que utilizan bastante, y ya ustedes se han dado cuenta, es el tema de las... ...de los mulch. De las coberturas. ¿No? Miren, ahorita les voy a mostrar. Azucenas en su momento, ¿no? Parches, entiéndelo como macizos, o como espacios exclusivamente para una especie, ¿no? Es un momento, ¿no? Es un momento, ¿no? Con todos los diferentes tipos de... ...de la luz y de la luz. Y, ¿no? Actually, ¿no? I was just going to say, yeah, we should come up on these crab apples back here. They're really in the middle right now, and we have sort of a visitor favorite spot in the Kemper Gardens, the Kemper Home Gardening. Okay. Okay. Las manzanas, los duraznos, son plantas y especies que requieren un golpe de frío para el tema de la floración como tal. Por eso es que son básicamente de Asia, de esa zona de por allá, originarias. Y, normalmente, pues, la floración es en invierno. ¿Okay? Lo que estamos acá al mencionar cuando dice manzanas silvestres son como que los ancestros de lo que vendría a ser Malus por Domestika. Malus por Domestika es el nombre científico, que es variedad, ¿okay? De la manzana tradicional que nosotros comemos. ¿Okay? Que no es una especie como tal. Ya al llevar un por, una X en el medio, ya lo hace otro tipo de especie. Levantado en el lugar. They look throughout the garden like this one, as you can see. But they really make really beautiful flowers. And another interesting thing about them is that their flowers come out after their foliage. Claro, no es un lugar de visita constante como mencionan ahí. Ah, ok. Un área, un espacio básico aparente para prunos, para ese tipo de especies de climas templados. Ok, clima templado no significa un clima cálido. Clima templado nos referimos a climas en los cuales las estaciones están bien marcadas. Así que puedes diferenciar bien, digamos, el verano del invierno del otoño por la coloración de las hojas, etcétera, etcétera. ¿Qué les permite el clima tener esas plantas? Animalitos también. Bueno, es parte de, ¿no? Van de la mano. Están ahí de manera natural. Saben que no les van a hacer daño los humanos. Ah, ok. Claro, se ponen agresivos cuando están en plena época de huevos. O sea, clásico. Hay que tener cuidado nada más, ¿no? Lirios. A ver si es que hay algunos. Creo que sí por ahí mencionó. Iris. Ah, ok. Ok. Como relojero. Ok. Iris. Qué bonito. Esas lirios. Ah, ok, ok, ok. Mayo. Más o menos. Abril, mayo. O sea, están, digamos, son plantas que se han adelantado bastante. El tema de la floración es lo que nos quiere decir, ¿no? Les parece un poquito raro encontrar algunas con flor ahí. No es normal, claro. No es típico. Pero sí por el Día de la Madre, mayo, sí es normal que estas. Cinderella es cenicienta. Ay, qué bonitas. Simpáticas. Pero miren la limpieza del suelo. Ok. Quiero que vean ese detalle. En la limpieza del suelo. Pero no quiere decir que ves el suelo tal cual. Hay notas o jarasca. Es una especie de cobertura o mulch, si es que se le conoce a un nombre más técnico. Ah, qué bonitos prunos. Es pequeños. Súper pequeños. Plantas muy, muy bajas. Ok. Ah, ok. Como les comentaba al inicio del video, ellos se refieren que, claro, tienen temporadas, espacios. Ahorita es de los tulipanes, el que nos están mostrando, pues, es clásico ver la floración por el Día de la Madre, mayo, más o menos. Así que, pues, prefieren, a ver, en estos momentos está por acá, abierta esa estación. Esta estación está todavía en crecimiento, todavía para el mes de mayo. Recuerden que este video es de abril. Ok. Pero, como dice ahí, es popular esa área para esa zona, para ese momento, para ese momento. Siempre está bien. Pero para diciembre, para, perdón, perdón, para mayo. Están todavía en proceso de floración. O sea, esas plantas, una semana más y, este, y ya comienzan a, el tema de floración. Disculpen, disculpen, en vivo pasan muchas cosas. A ver, disculpen un poquito, me retrasé por estar cerrando esta, a ver. Ah, otro macizo, nuevamente, otro de tulipán. Esos son los más clásicos que nosotros vemos. Esos son los más clásicos. Ok. Perfecto. Eso es algo que es interesante. El hecho de tener una persona, solamente una persona que se encargue de ver las exhibiciones anuales. Anuales, ¿no? Como mencionan ahí, ¿qué espacio del jardín botánico va a lucirse bien en mayo? Ya sabemos que es la zona de donde están los iris. ¿No? Se va a lucir bien en abril. Ah, ok. La zona de los tulipanes. Vamos a darle predominancia a tal cual tulipán. ¿No? O sea, es interesante. Como tan solo una persona lo puede hacer. Lo hace bien. Como ustedes, como estamos viendo. Climatron, o el invernadero grande, supongo. Claro. Eso, continuidad. Continuidad. Como lo planeas. Es que, claro, cuando planeas este tipo de situaciones o este tipo de lugares, no lo planeas pensando, ah, tan solo que dure, pues, la estación, ¿no? No, 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 lo ves pensando de aquí, que esta cosa, que este espacio, este lugar, pues, me dure de aquí dos, tres, cuatro, cinco años. Que siempre esté, que sepa, o sea, clásico venir al jardín botánico y en abril y encontrar floración en este espacio, ¿no? Frente al invernadero, por decirlo así, ¿no? Al invernadero tipo domo que tenemos al frente. Ah, qué bonitos. Miren, aprecien un poco el tema de cómo valoras la floración aún en el suelo. Porque ahí, probablemente, algunos lugares, algunas personas dicen, limpia, limpia todo lo que está ahí, todo esto blanco, limpia, 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 ¿no? Pero, sin embargo, aporta un tipo de belleza, algo visual que siempre buscan, ¿no? Por eso es que no lo recogen. Es una manera también de adornar del espacio, de decir, ok, esta planta, aquí estoy. Esa es una simpática idea. Que es lo que corresponde. Además, recordemos que es materia orgánica que va al suelo también, ¿no? Simpática la magnolia, ¿no? Bulbos, nuevamente, ¿no? Todo el trabajo de bulbosas. ¿Y cómo es que llevas a los niños desde chiquitos a que respeten? Es una manera de educar también. Ahí son las clásicas bancas de hierro fundido o piletas de hierro fundido. Pesadas, pero antiguas. Son antiguas. Ahí prácticamente un pequeño macizo de diversas especies, ¿no? Veo narcisos, tulipanes. Ahí, por ejemplo, rellenos con splash. Amarillo, rojo. Interesante la mezcla, ¿no? Ah, ok, con flecos. Exacto. Pero miren, miren, miren el que está atrás. Ese también es un tulipán. El que está atrás también es un tulipán. Ok. Exacto. Toda la mayoría de personas piensan de que, claro, los tulipanes pues son así, como ustedes me imaginen, chiquititos nomás. Pero ya hemos visto al inicio nomás de la transmisión o del video, cómo es que nos mostran un tulipán relleno. Ahorita estamos yendo a algunos con flecos, unos llamativos flecos. Estos más delgados, más finitos, más rellenos, colores uniformes, splash. Hay una infinidad de variedades, señores. Una cama completa. Bueno, se refiere a un macizo completo, un espacio, ¿no? Display, si queremos ser nuevamente técnicos. Jacintos. Jacintos. También otra planta de frío, un bulbo de frío. Ah, ya, ok. Tienen aroma. Pero están viendo, son plantas pequeñas, ¿ah? Plantas bajas. Plantas bajas. Es interesante, ¿no? La mezcla, vamos a parar ahí. Miren la mezcla de colores que tienes ahí en un espacio, ¿no? En una foto desde aquí, pues, lo que podemos observar, ¿no? Tonos blancos, cremas, amarillos intensos, verdes, resaltados en diversas tonalidades, el fondo rosa que resalta dentro de todas ellas. Es interesante, es como, como, esto es pensado, ojo. No es puesto por poner, esto ha sido pensado. Las bancas de hierro fundido, las tonalidades, un arrozado blanco, un granate de esos tres árboles, ¿no? De tres floraciones distintas. O sea, todo ha sido pensado, ¿no? Es puesto al azar esto. Para que se pueda apreciar, sea algo de disfrute visual. Ahí lo que les comentaba, ¿no? El hecho de tener un punto rosa en medio de todo, un punto amarillo verde. Más tulipanes. Ajá. Ok. Tulipanes, vamos a ver un espacio. Ah, miren, esos son simpáticos. Y también son tulipanes. Especies, ok. Ah, ya. Exacto. Al decir tulipanes especie, quiere decir de dónde es que comienza todo. O sea, la base, la base es una de las especies. O sea, en la naturaleza se pueden ver así tal cual. No como hemos visto al inicio de todo este video, ¿no? Así bien bonito. No, no, no. De dónde parten, ¿ok? Son de las que tenemos acá. Es como el maíz. El maíz tampoco no es tal cual nosotros los imaginamos de choclo, ¿ok? No es el maíz primogénico, el maíz especie. Es una cosa así pequeña. Con unos granos, pues, la cuarta parte de una uña. Una especie muy chiquita. De ahí fue todo el tema del trabajo de mejoramiento genético. Lo mismo es acá. O sea, estas de acá, estos tulipanes que están ahí, son especies. O sea, así de naturaleza los ves. Los han ido mejorando y avanzando poco a poco en el tiempo. Claro, como dice ahí, pues, ¿no? Cuando son especies no son tan llamativas, aparentemente. Pero alguien, o sea, alguien que las vio, la proyectó, dijo, miren, esta planta la puedo trabajar de tal o cual manera. Hago cruzas, hago inducción de mutaciones, etcétera, etcétera. Y voy logrando lo que se va logrando hasta el día de hoy, ¿no? Algunos de ellos son más cerca del grado. Pero todavía hay una gran cantidad de color y variedad en estos. Y son realmente hermosos. Este bed es relativamente... Interesante. Claro, ahí se nota como son de especie, ¿no? Los delgaditos. Esos sí, obviamente, ya son trabajados, ¿no? Pero los de atrás probablemente sean de especie. O sea, en naturaleza son muy sencillos. Voy a buscar otro video relacionado con el tema de las catleas, por ejemplo. Para compartirlo y ver cómo es que trabajan desde una catleya sencilla. Cómo es que logras una bracio, la heliocatleya o una potinara. Que ya son mezclas de, pues, hasta cuatro géneros distintos. Acá hay especies híbridos, como comentan, ¿no? Exacto. Lo que buscan es resaltar la diversidad o de dónde es que vienen muchas de las especies que hoy por hoy conocemos como ornamentales, ¿no? Basadas en plantas de bulbo. Un narciso doble. Ah, miren. Un narciso doble. Miren cuánta cantidad de variedades podemos encontrar de tan solo una especie. Simpática, agradable. Ya depende del gusto del cliente, como decimos, ¿no? Pero como parte de una colección, no está mal. Es parte de la estructura de un daffodil. Hay mucho que ver con los pedales. Claro. Lo que me hacía el otro día, es muy interesante. No había visto otro daffodil que se vea como esto. Y solo desde este punto de vista, incluso mirando abajo, hay unos buenos... Pensaba que eran daffodils a la primera vez. Claro. Comparan, exacto, exacto. Comparar los narcisos de antes, los primeros que vimos, ¿se acuerdan? Unos blancos, amarillos, ¿no? A lo que está viendo ahora, pues, obviamente, llama la atención poderosamente, ¿no? Nuevamente, capas y capas y capas de flores, nuevamente, bulbosas de frío. Por decirlo de alguna manera, bulbosas de frío. ¿Ven la banca de hierro fundido esas? Ah, mira. Este es este... Ah, creo que es bailarina como nombre común, me parece. Voy a tratar de recordarme, a ver si me acuerdo el nombre científico. Para ser más exacto. Pero curioso que también sea una planta que florezca en esta época. Y nuevamente, pues, le das ese matiz de intercambio de colores, ¿no? Tienes verdes, diversas tonalidades, blanco. Mira. Exacto, pues, una bailarina. Ajá. Lady in the... Ajá, ajá, ajá. Ah, ya. Mujer en la bañera también, claro. Ese es otro nombre que tiene. O mujer en la ducha, ¿no? O dama en la ducha, como quieran llamarla. Ese es el otro nombre que tiene. Oh, no, no, puedes verlo. Claro. Ajá. Ajá. Así que, una muy bonita floresta. Y a veces vas a ver... Interesante también el hecho de cómo es que te la puedes imaginar un montón de cositas, ¿no? La misma parece que es, pero en tono blanco. Sí, pareciera. Sí, sí, creo que sí. Ajá. Voy a recordarme el nombre de esta. Creo que el siguiente enlace lo voy a decir. Lo que les comentaba hace un momento está haciendo mención, ¿no? De cómo es que ha sido pensado, ¿no? De que todo vaya en armonía, que tengas estos puntos verdes. Acá tienes una tonalidad de verde, acá tienes otra, otra. Aquí con un ligero toque de textura en cuanto a la coloración blanca. Los niveles de rosa, blanco, nivel de verde, amarillos en diversas tonalidades, variegados. O sea, el mulch, que quieran o no, pues también aporta en lo que significa el tema del espectáculo, del show, como tal, como variedad. Pero todo está programado. Todo está programado. Unos pocos días. Paisajismo. ¿Cómo es que puedes tú disponer, no? De los macizos, de las cosas, para decir, miren, esta zona es más una precisión visual grande o espacios pequeños y reducidos en donde, pues, quieres ver algo muy puntual, ¿no? Especie, una variedad, muy puntual, quieres resaltar. Y ustedes son un favorito de mis planes, así que estoy parcialmente para mostrarlos. Y mencionamos esto en las vistas previas, pero Shaw Nature Reserve es también un buen lugar de ver las floreces y otras wildflowers en este momento de año, especialmente. Entonces, si disfrutas salir y cruzando, este es un buen momento de ver la naturaleza de la natura. caminatas, apreciación es calidad de vida como decimos darse un momento, un espacio dentro de lo que es el tema verde y lo ven personas ahí con familias enteras prácticamente viniendo a pasear dentro de esas bancas de hierro fundido ok no es el tiempo de rosas todavía pero ya han hecho las podas claro si bien es cierto ahí en ese lugar pues las rosas son las reinas no por eso no van a dejarlos sin floración o sin que llame la atención en otro momento por eso pusieron Narciso al costado para que estén con flor a pesar de que no estén las rosas este es el final de la ahí pasando nuevamente nos despedimos con esto nos menciona ok los tulipanes, la vista es impresionante son lugares pequeños tulipanes jacintos aranúnculos 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 persas ok claro otra especie de frío recuerden que ahí están en frío pues han estado estamos en plantas de esta temporada con jacintos por ahí mezclados con tulipanes es interesante una mezcla de color ahí no miren la mezcla que se ha logrado no la parte superior ahí se va a notar mejor a ver vamos a poner la parte superior la capa de tulipanes la parte inferior la capa de jacintos en tonos digamos muy muy relacionados muy cercanos rosa con el blanco ok creo que hay más tonos por ahí atrás en el fondo un poco más intensos no no morado lilas 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 vendrían a ser estos morados perdón estos rosas suaves pero es el diseño que se ha logrado es el diseño como lo han pensado como han dicho ¿sabe qué? aquí vamos a colocar pues jacintos con tulipanes para que se puedan apreciar y ver ¿no? y al costado colocaron pues más diversos tonos pues ¿no? unos rosados más intensos con mezclado con jacintos granates y blancos pero van en ese tono van en ese tono dentro del círculo cromático nuevamente la persona encargada de diseñar de plantar de ver ok que las clamas estén al tanto de decir ¿sabes qué? en ese espacio pues yo quiero que vaya tal cual o sea y bueno el aroma es otro tema claro es que es un momento para aprovechar no a diario se puede tener ese show o bueno por lo menos acá en Perú es casi imposible no casi no imposible pero muy carito para lograr hacer muy caro pero ahí si tienen la posibilidad puede tener los bulbos ¿no? a muy buen precio tanto jacintos como de tulipanes y esa mezcla ¿no? tulipanes rosas con con sí ajá y los jacintos pues en un lila pues espectacular espectacular la mezcla que se ha logrado y como es que se mantiene como es que se mantiene en todo en todo este camino ¿no? en todo este camino van en esos tonos rosas rosados lilas blancos ¿no? para darle armonía justamente hay un buen diseño ahí bueno día soleado no creo que sea eso para ellos no creo que sea para ellos pero bueno es un clima muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados acá por Latinoamérica ok gracias gracias claro es el momento si eres fanático pues de los tulipanes ¿no? así que este creo que ahí queda ok hasta ahí llega el tour de ellos vamos a dejarlo por acá en un lugar que está perfecto ya vamos a quitar subtítulos y ya definitivamente pues ha sido un paseo muy simpático muy agradable el poder recorrer ese jardín botánico un video de 38 minutos pues lo hemos convertido en casi una hora mientras vamos explicando vamos desarrollando cuál es no sé qué es la definición de tal o cual ok como siempre no nos vamos a ir sin antes agradecer al creador de contenido en este caso lo mencionamos nuevamente al jardín botánico de Missouri ok les damos su respectivo like a modo de agradecimiento y bueno ya nos estaríamos viendo el día que es hoy martes el día jueves nuevamente a las 10 de la mañana con otro video vamos a seguir reaccionando a este tema de videos que están muy interesantes de verdad que sí muy muy interesantes recuerden que estos videos de la plataforma de Twitch solamente están por 14 días ya luego lo van a poder encontrar en YouTube pero como miembros ya muy poco a poco vamos a ir lanzando toda y toda la información así que bueno me voy despidiendo por el día de hoy muchas gracias por haber llegado y estar conectándose hasta este momento y nos vemos el día jueves gracias gracias